Tío, tío, oiga, tío, no se vaya, pues, tío, ya, pues, tío, no ve que es día de visita y quiero ver a mi mami, ya, pues, tío, pa' qué se pone así, pues, mire cómo nos tienen aquí encerrados, castigados, pues, ah, ya, pues, tío, no se ama la leche, pues, ah, oiga, si no estamos haciendo nada, si estamos tranquilitos y en el patio, pues, tío. Oiga, tío, hasta que me has vio, pues, oiga, tío, escúchame, pues, ah, por último tráigame comida, pues no, por otra vez, pues, tío, tío. Que sí, que sí, apoderano, ah, que sí, apoderano, quédio, eh, honey, pues, que aquí ya no me quiere pedir disculpas. ¡Ay! ¡Ay, por favor! Bueno, Lesslie, yo te quería pedir las disculpas pertinentes del caso por haberte tirado la guía de ese modo porque no querías ir tus sentimientos. Menos en este día empezar, un día empezar, cabrón. Sí, ¿o? Y nosotros aquí te teníamos una sorpresa preparada, ¿o? No es nada material, sí, por lo que hay, ¿o? ¿Cierto, Chelo? No, 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 no. Alexi, hermano, pásalo bacano, hoy te deseamos un feliz cumpleaños. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te ha dado? Soy Diego Precioso. Usted sale esa hueá, cabrón. Hoy Diego Precioso y me va a salpar la gana. ¿Qué andas esperando hueá yo? No hay nada que celebrar, cabrón. Ay, es que va a nosotros a cumplir 18, no es lo mismo que va a los otros, cabrón. Los otros, cabrón, ¿qué hacen? ¿Complean 18 y se van a vacilar? Ah, ¿no sólo qué? ¿Complemos 18 y los vamos a cerrar entre cuatro paredes, hermano? Ah, te he puesto en la mea rama, sí. Ya. Yo te voy a poner el... Yo te voy a poner el calerado, hermano, sí. No me voy a poner el calerado. Oye... ¿Cómo te voy a poner el calerado? ¿Cómo te voy a poner el calerado? Yo soy ser demoníto, yo soy ser... Yo soy un poquín hipático. No, pero para darte la explicación, mamá. Si yo a vos te digo el calerado, ¿por qué vos cuando vayas a robar, vos pasas a estar por abajo de las puertas? ¡Ah, sí! Yo soy ser demoníto, yo soy un poquín hipático. ¡Qué metáfora vos! Número Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Diosito, nosotros te queremos pedir en este día, sí, que ocurra un milagro, pues, ah. Que ocurra un milagro para que no nos tengamos que separarnos los tres, pues, ah. Y también, también te quiero pedir por el tío Rorro, al tío ese al que ya nos puso, pues. El que era bacán con nosotros para que adentro se quedaran los más corruptos nomás, pues. Ya, pues, Diosito... Además, Diosito, te quería pedir por todos los niños que existen en todos los centros de Chile, sí. Todos los centros de Chile. Quería verte que nos rehabilitaran, pues. Pero que nos rehabilitaran de verdad, sí, pues. Que se den cuenta que no somos nada animales. Que somos personas. Que somos más niños, pues. Y queremos ser niños. Además, te quería pedir por mi amigo el cielo. Baja en un angelito y quiero abrir la puerta, pues. Así el cielo cree en ti. Esto es lo que me pasa cuando entro en la angustia, po, ah, y ese día estaba terrible angustiado y estaba enojada también, po, y cuando me enojo me pongo terrible bélica, po, ah, y yo iba llegando a la casa así, y ahí estaba mi papi, po, sentado en el sillón viendo el tele, y la loca ni me hablaba, ni me hablaba, ni me hablaba todo raro, po, ah, así que pasé a la cocina, abrió el cajón de la herramienta, saqué el martillo, y, ¡pah!, le pegué a mi daita, po, pero estaba angustiado, así que no importa, y le saqué, le saqué pa, le hablaba, y me fui a consumir, po, y la loca me hablaba, ni me hablaba, po, hermano, ah, Esto pasó cuando yo tenía quince, porque yo empecé a elegir a los doce años, po, ah, cuando nació mi hermana chica y mi papi me dejaron de lado, po, ah, po, yo la la regaló en la casa, po, ah, yo la la regaló en la casa y llegó mi hermana y me dejaron de lado, po, ah, no, no, ya, po, mi papi va a ser así, que nos vamos a dar un beso entre los tres, ¡Y, być,이지! ¡No! ¡Ah, joder, pues que somos como humanos! ¡No, entonces le vamos a dar un beso y ahí se nos va a meter en la DNI, y vamos a tener así metábuto en el cuerpo, po! ¡Ah, sopamemos todos los de la DNI, a saben como la planta! ¡Sí, por favor! ¡Este sí, hermano! ¡Este ya! ¡SON divid 포, hermano! ¡Sí, por favor! Ya, recibo aquí el alumno heredite. Tipo. Tipo. Punkto. 1, 2, 3 1, 2, 3